Mi mujer me dejó afuera Mi mujer me dejó afuera Y ahora no aparece nadie Y a la hora de pagar Esto sí que es un detalle Pregunté por mis amigos Y ahora no aparece nadie Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Mi mujer me dejó afuera Y ahora no aparece nadie Encontré yo unas paletas Que estaban frente a mi casa Pregunté yo quién llegaba Y ella dijo Quién será tu casa Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Mi mujer me dejó afuera Y ahora no aparece nadie Que lindo es cuando amanece Y que lindo es la mañana Mis amigos en su casa Y yo fuera de mi casa Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Mi mujer me dejó afuera Y ahora no aparece nadie Brindemos por ella ¿Por quién? ¿Por la mujer? No Por la botella Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Y a mis amigos ya no voy Porque me dicen que no estoy Estoy bailando Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Y si yo salgo de esta No pienso que lleguen en las fiestas Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Yo sigo con pico y pala Yo sigo con costa brava Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle En el día nacional En el día nacional De la independencia Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Y me tienen de laito Durmiendo con el perrito Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Y aunque yo soy el garete Siempre encuentro a tu cachete ¡Ey! ¡Cómo me gusta! ¿De quién es este pico y pala? ¡De costa brava! ¡Ay! Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle En la noche de la independencia Yo le canto ir a Colombia Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Por andar, por andar De palo en palo Con mis amigos colombianos Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Yo sigo mi pico y pala Yo sigo con costa brava Por andar con mis amigos Mis amigos de la calle Y no, 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 pobre, que esta rumba no termina Por andar con mis amigos, mis amigos de la calle Por andar, por andar de fiesta en fiesta en New Jersey con la llena Por andar con mis amigos, mis amigos de la calle Yo sigo siempre el carete y sigo con Paco Pepe ¡Eh! ¡Cómo me gusta otra vez! ¿De quién, de quién, de quién? ¡Que cosa brava! Por andar con mis amigos, mis amigos de la calle Ya me voy, cambie de aparecer, tú lo sabes, ya me voy liberando Vamos a ver, esto llegó su franco, para calle Y yo me voy con mi gente, ya me voy, me voy debajo el puente Tú lo sabes, yo quedo con pista, para pasar Y yo me sigo pensando, para calle Yo te paso de lista sin beber Por andar con mis amigos, mis amigos de la calle Mi mujer me dejó afuera, y ahora no aparece nadie De Puerto Rico, con mucho calor humano, con mucha salsa Con mucho deseo de estar con ustedes Porque siempre el público de Colombia, siempre nos abre los brazos Y los quiere mucho, siempre que vamos a Colombia Nos tratan como hermanos que somos, latinoamericanos Nos sentimos muy contentos de estar aquí con todos ustedes Gracias a Chaqueta Productions Y a todo el público que se está haciendo esta noche con ustedes Mi nombre es Ulises, y le dejo con Carlitos Vega ¡Vaya! Buenas noches, Colombia Hay terceros en la casa Bienvenidos, muchísimas gracias por invitarnos Chaqueta, le votaste, que clase de trato Desde que pisamos tierra aquí en New Jersey, el hombre se ha votado Así que muchísimas gracias Gracias a todos ustedes por estar esta noche con nosotros A la gente de Puerto Rico Ave María A la gente de Panamá Ecuador Toda esa gente que nos encontramos ahorita por ahí Muchísimas gracias Les tenemos una noche inolvidable en su independencia Colombia ¿Ok? Muchos éxitos Así que disfruten A mi derecha Javier Quiñones ¿Y dónde están los salsas? Bienes, buenas noches Costa Brava con ustedes Tenemos lo más reciente Tenemos recuerdos y tenemos sorpresas Así que los dejamos Con la salsa brava de Costa Brava Bueno y los que recuerdan este tema Lo pueden hacer con nosotros Si tú quieres un amor tener Quien te sepa comprender Ven conmigo Que yo quiero bonito Yo quiero bonito El amor no es nada más Que cama y sexo a la vez Es comprensión y ternura Y saber querer A una mujer A una mujer Por eso cuando yo quiero Quiero de verdad Quiero bonito Cuando se quiere Se quiere bonito Viene todo el mundo Cuando se quiere Y el coro, el coro, el coro dice Cuando se quiere Se quiere bonito Cuando se quiere Se quiere bonito Cuando se quiere Se quiere bonito Y si tú quieres un amor Oye, déme sorprenderlo Cuando se quiere Se quiere bonito Siempre quererlo Siempre vivarlo Cuando se quiere Se quiere bonito Yo solo de sexo Vive el amor Cuando se quiere Se quiere bonito Un amor hay que tener Y sentirlo Cuando se quiere Se quiere bonito Con cariño Nada más Rico de verdad Cuando se quiere Se quiere bonito Que bueno Que bueno Y que rico Cuando se quiere bonito Cuando se quiere Se quiere bonito Como se quiere Puerto Rico Cuando se quiere Se quiere bonito Con cariño Nada más Rico de verdad Cuando se quiere Se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito El amor, el amor, el amor, el amor Cuando se quiere, se quiere bonito Un amor hay que tener y sentirlo Cuando se quiere, se quiere bonito Y qué lindo es cuando se quiere ¡Oye! ¡Pero qué sabor! ¡Cosa brava! ¡Ya! ¡Eso! ¡Eso! Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Un amor hay que tener y sentirlo de bien Debes de quererlo Cuando se quiere, se quiere bonito Siempre mimarlo Cuando se quiere, se quiere bonito Se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Debes de quererlo Cuando se quiere, se quiere bonito Siempre en mi mano Cuando se quiere, se quiere bonito Con cariño nada más rico de verdad Cuando se quiere, se quiere bonito Qué bueno, qué bueno y qué rico Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Un amor hay que tener y sentirlo Cuando se quiere, se quiere bonito Con cariño nada más rico de verdad Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Y que lindo es cuando se quiere Y todos los salcheros levanten la mano a los salcheros El coro, el coro, el coro, el coro, el coro, el coro, dice Cuando se quiere, se quiere bonito Óyeme que canta en el corito Cuando se quiere, se quiere bonito Oye bien, tienes que quererlo Con cariño nada más, rico de ver Se quiere, se quiere bonito En Colombia y Puerto Rico Se quiere, se quiere bonito Con cariño nada más, rico de verdad Que bueno, que bueno y que rico Cuando se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Porque si te quieres, tienes que quererlo Cuando se quiere, se quiere bonito Ahí aplaude con la manito Cuando se quiere, se quiere bonito Porque se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, se quiere bonito Cuando se quiere, cuando se quiere, se quiere bonito ¡Esto canta! ¡Gusta raya! Y el coro, el coro Y el coro, el coro Y el coro, el coro, el coro, el coro Se quiere, se quiere bonito Se quiere, se quiere bonito Se quiere, viene Muchas gracias Muchas gracias Bueno, como dijimos anteriormente Estamos comenzando este concierto musical Para deleite de todos ustedes De público presente Que nos apoya Y gracias Durante todos estos años de trayectoria De Costa Brava Que nos sentimos muy contentos Por el apoyo Siempre de todo el público Especialmente La gente hermosa y linda de Colombia Y enhorabuena Que estamos compartiendo esta víspera Ya en la madrugada El aniversario del 20 de julio ¿Verdad? La independencia de Colombia La independencia de Colombia ¡Dese un aplauso, por favor! ¡Un aplauso! ¡Que viva Colombia! ¡Ve! ¡Qué pasa, mi gente linda! Y nosotros de Puerto Rico Como hermanos que somos todos Venimos a deleitarles con nuestra música Y traerles siempre los éxitos de Costa Brava Y los nuevos también de Costa Brava Así que continuamos en la música Javier Quiñones Bueno, como ustedes quieren escuchar Mucha música sabrosa de Costa Brava Los vamos a dejar con uno de esos recuerdos Para que lo canten con nosotros Y dice así Uno de los éxitos de siempre de Costa Brava Que siempre nos piden Dice así Canta conmigo, ¿ok? Vamos a cantar Con un perfume frisito Maravilloso color Con espinas como todas Como cabla de una flor ¡Como ese de Colombia! El perfume expiró El viento se lo llevó Sus metalos marquitaron Como marxito mi amor Pues que hago yo con la espina Que cruzó mi corazón Dios Dios Tú me hiciste conocerla Dios Adorar la compasión Dios Ahora te pido un favor Que me ayudes a olvidarla Que me ayudes a olvidarla Me muero de dolor Flor bonita Flor bonita Flor de amor Flor de amor Me enteras de las espinas Y yo no sentí el dolor Tú eres la flor más bonita Que el de mi jardín brotó Con un perfume exquisito Muy bonito tu color Flor bonita Flor bonita Flor de amor Flor de amor Me enteras de las espinas Y yo no sentí el dolor Que triste es ver una flor Que cruzó mi corazón Que el de mi corazón Que el de mi corazón Que el de mi corazón Dar el perfume El color A su nuevo jardinero Flor bonita Flor bonita Flor de amor Flor de amor Me enteras de las espinas Y yo no sentí el dolor Dios Tú me hiciste conocerla Adorar la compasión Ahora te pido un favor Que me ayudes a olvidarla Flor bonita A olvidarla Flor de amor Flor de amor Me enteras de las espinas Y yo no sentí el dolor Y ahora se ha dado cuenta Que no vives sin mi amor Ya dice te fue la guagua Que yo tengo un nuevo amor Flor bonita Flor bonita Flor de amor Flor de amor Me enteras de las espinas Y yo no sentí el dolor ¡Vamos! ¡Esa mano viene! ¡Viene! ¡Esa mano! ¡Esa mano! ¡Eso es! ¡Llévala a bailar! ¡Vaya! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas solteras de Colombia? ¿Dónde? ¡Mira qué bellas! ¡Y la gente de Puerto Rico! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Gracias por ver! 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 Aplausos para ustedes mismos ¡Viene, viene, viene! ¡Que se sienta! Muchas gracias Muchísimas gracias por cantar conmigo esta noche Estamos un poquito agotados Porque regresamos de Puerto Rico directamente Pero la adrenalina siempre es alta Cuando se presenta un público maravilloso como todos ustedes ¿Ok? Estuvimos, antes de llegar aquí a donde todos ustedes Estuvimos en Puerto Rico ya en nuestras presentaciones En el pueblo de Arroyo Compartimos con la gente linda de nuestra bella isla del encanto Y ya estamos aquí compartiendo la noche memorable Y un día tan hermoso como la independencia de Colombia Y pues nos sentimos enhorabuena La bandera ¡Qué linda y hermosa es! Bueno Ulises, voy a llamar aquí al micrófono A un compañero que es de Patilla ¡Vamos a darle! ¡Patilla de Puerto Rico! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! ¡Viene el aplauso para Costa Brava! ¡Que se sienta! ¡Están gozando, Colombia! ¡Colombia! La emisora que tiene que escuchar desde hoy en adelante 9.3 FM, llega a ustedes 7 días a la semana, 24 horas Mañana estoy en vivo a las 12 del mediodía ¡Ah, eso es importante! 90.3 FM Un aplauso para Chaquetas Production La gente de Brisas Colombiana Están por ahí también ¿Quién más está por ahí? Oye, por ahí está Lorena Arena Lorena Arena Mira, mira Javier Mira, mira Javier Mira ahí, mira ahí ¡Párate mi amor! ¡Párate! 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 ¡Que se pare! ¡Mira para allá! ¡Mira! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Un aplauso! Lorena Herrera es un de las de este ¡Talao tuyo! ¡Ay, miren Santísima! ¡Qué linda! ¡Vamos! ¡Estamos listos! Una canción más Y después viene Mariano Cívico, ¿eh? Con la Costa Brava Esa mujer viene ahora Esa mujer ¡Qué mujer es linda de Colombia! ¡Acérquese para que cante con nosotros! ¡Venga, acércate! Recuerda, el emisor Escuchar 90.3 FM A nombre de Chaqueta Production De Polo Production Quiero informarles Que de ahora en adelante Esta es la casa De nosotros Los latinos Todos los fines de semana Vamos a traer Cualquieres Internacionales Como el Conjunto Clásico El Grupo Nietzsche El Gran Combo La Sonora Ponceña Rafi Levy Aquí Pero tiene que escuchar 90.3 FM Para más información ¡Qué linda! Gracias por la foto No le eches brujería ¿Dónde está la gente de Puerto Rico? Oh, quiero saludar A la gente que está firmando ¿Cómo se llaman? Este Osorio Miria Que están ahí Osorio Miria También estamos En el Internet En vivo Estamos en el Internet Transmisión en vivo Esta noche Por La X Estéreo www.laestéreo.com Pura salsa Como la 90.3 FM Que Dios bendiga Colombia De costa a costa ¡Que viva Colombia! ¡Bien! ¡Aplaudan a ustedes mismos! ¡Bien! ¡Dame sí caballero! Desivamos con un fuerte aplauso A costa Brava 90.3 FM Manos arriba Ese muñequito Seguro que sí Y a bailar salsa Todo el mundo Bien Esa mujer que dice No soy un tío No soy un tío No vacío De hacer sufrir a la gente Resulta divertido Ya se olvidó Yo la amaba ciegamente Como un niño Ya se olvidó Ella fue quien acabó Con mi cariño Esta mujer que dice Que no soy tío No de nadie Y va apuntándole al mundo Mis peores cualidades Ahí la ves Acariciable y tan divina Como un ángel Ahí la ves No, no creo Que haya un hombre Que la aguante Es coqueta Infiel, interesada Mentirosa Palas, desorientada Insecriable Ambiciosa Insoportable Que se cree La gran cosa Y no es nadie Y es un algo Regible Desbocada Y una ilusa Que vive Engañada Posesiva Absurda Y asfixiante Y al final Ni siquiera Es buen amante ¡Vaya Colombia! ¡Eh! 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 Consensiva y asfixiante Mírala 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 como camina Se echa toda palace Consensiva y asfixiante Tiene un tumbao que crees que acaba Y ni siquiera es buena Mírala Y va corriente Y camina con una fiera Mírala Mírala Consensiva y ambiciente Esta es la que dicen que es diamante Y ni siquiera es buena Mírala Este es consensiva y asfixiante Todos los cigadores dominantes Consensiva y ambiciente Sin sentimiento soy quien la aguante Y ni siquiera es buena amante O sensible y amante Esta es la que dice el jefe amante Y ni siquiera es buena amante Y ni siquiera es buena amante O sensible y amante O sensible y estimulante Y es una guagua rodante Y ni siquiera es buena amante Muchachos, está explotado Consensiva y auspicia Quítate la caretita que no te queda, ya te bonita Y ni siquiera es buena Mucho bla, 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 bla y no echa pa'lante Consensiva y auspicia Se cree que es camión y es una guagua rodante Si le ha hecho una flor de boca se cree que lleva de amor Consensiva y auspicia Lo grito a viva a vos ¡Eh, eh! Lo grito a viva a vos Y si quieres buena Ella lo grito, lo digo y repito No eres mi amor Consensiva y auspicia Y te vas a quedar con las ganas de robarme otro momento Si tú fueras con todo lo siento tan profundo que era de amor Consensiva y auspicia Y ni siquiera es buena, madre Y ni siquiera es buena, madre Consensiva y auspicia Consensiva y auspicia Y se cree que es camión y es una guagua rodante Y ni siquiera es buena, madre Si le ha hecho una flor de boca se cree que lleva de amor Consensiva y auspicia Aquí le tengo mi amigo, mi mariano Y ni siquiera es buena, madre Un fuerte aplauso a mariano Y aquí lo dejo yo Consensiva y auspicia A la tu, a la tu, a la tu, a la tu Y ni siquiera es buena, madre Y siquiera es buena, madre Consensiva y auspicia Tiene guiña de elegante Tiene guiña de elegante Y ni siquiera es buena, madre Consensiva y auspicia Atrévete Si le ha hecho una flor de boca Y ni siquiera es buena, madre Deja de taparte Que nadie va a retratarte Escaparante Consensiva y auspicia Consensiva y auspicia Y siquiera es buena, madre Y ni siquiera es buena, madre Consensiva y auspicia Consensiva y auspicia Y siquiera es buena, madre A ver María que rico, Costa Brava A ver María que rico, Costa Brava A ver María que rico, Costa Brava Juntos para el amor Ayacú, ayacú Ayacú, ayacú Y un amor Consensiva y aficiante Consensiva y aficiante Y ni si quieres buen amante Y ni si quieres buen amante Consensiva y aficiante Y ni si quieres buen amante Esa mujer está muy hincha No la coja de amante Consensiva y aficiante Ayacú, ayacú Ayacú, ayacú Y si quieres buen amante Y si quieres buen amante Consensiva y aficiante Consensiva y aficiante Y ni si quieres buen amante Es mujer Es mujer Consensiva y aficiante Consensiva y aficiante Y ni si quieres buen amante Que mujer Oh A ver, María Consensiva y aficiante Consensiva y aficiante Que rico, mi gente Que rico estar con ustedes acá Tante pero seguro Porque el vuelo cogió para Houston Y allá salió tres horas Pero gracias a Dios estamos aquí Realmente para mí es un placer inmenso Estar con mi familia Con el señor Alvin Torri Y todos los muchachos de Costa Brava Para quien pide un fuerte aplauso Y son tan amables Gracias De verdad que Gracias Hacía falta de cuenta Hacía mucho rato Que no nos veníamos en Tarima Y gracias a la administración La gente que Que se inventó la cuestión Pues Muchas gracias Contento, alegre Un saludo muy especial A la jefa, doña Virita Que todavía sigue siendo jefa La señora Alvin Torre Y a todos los muchachos Paco Pepe Mucho Morales El perro Grandi Acá el trompeta Siempre se me olvidó el nombre del trompeta Elvin Torre Rudy, Rudy Rudy, Rudy Mangamán Conguero Tutantotín Eduvian Grande ¿Ah? Calo Vega Calo Vega Fabielito El Benjamín Ulises Verde Angelo Ramos Contento de estar acá Gracias, me Leandri Un aplauso a Leandri De los primeros pianistas de Puerto Rico Veanlo aquí Con Costa Brava Gracias por este regalo La cojo Bueno Bueno, ya están Agregando la petición Esto es para todas las solteras Aquella última vez Estuve hablando contigo Me di cuenta de que tú No valía ni un suspiro Que no sé por qué razón Estuve tanto contigo Si fuiste mito en mi vida Si fuiste espuma en mi playa Si eres mi ilusión perdida Que llena y pronto se acaba Y de todo lo que hablamos Me puse a dar bien los cabos Y llegué a la conclusión Que no vales un centavo Que eres tú lo más barato Que se compra en el mercado Y pensar que yo por ti Pasaba la vida entera Hasta que me convencí De que eres una cualquiera Que eres manzana podrida Que no se nota por tu lado ¡Oh! Y aunque te caiga el sallo Que se lo pongas ¿Qué te parece Cholito? ¡Oh! ¡Venga María! El todo, el todo dice así Ya yo sé tu presión Por razón De mi tía rey Llegué a la conclusión Ya yo sé tu presión De no valer que no vales Un centavo Menos un peñón Ya yo sé tu presión Mulata, 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 mulata Mulata, mulata, mulata Ya yo sé tu presión De la ventana del mercado Yo te tengo Te pula más barata Ya yo sé tu presión Te digo adiós Adiós, vay, solos Solo, solo, solo Tú te quedas en la bombita Y has corrido un maratón Ya yo sé tu presión Corazón Ya yo sé tu presión Corazón Pero que ya lo sé Pero que ya lo sé Pero que mira, mira, mira Yo lo sé Pero que ya lo sé Yo sé tu presión Corazón Ya yo sé tu presión Corazón Ya yo sé tu precio, corazón Ya yo sé tu precio, corazón Ya yo sé tu precio, corazón ¡Salta! ¡Ale María Jesús! ¡Costa Brava! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¿Qué te parece, lloreto? Ya yo sé tu precio, corazón Aquí no puedas tu, corazón No te vas tu precio, corazón Ya lo que digas, mamá Sé que yo te digo No te brindo perdón, perdón Ya yo sé tu precio, corazón Porque te vas a tu alma De tu cárcel en la maldición Ya yo sé tu precio, corazón Pero que ya lo sé, lo sé Pero que ya lo sé, lo sé Ya yo sé tu precio, corazón Pero que mira, yo lo sé, lo sé Pero que ya lo sé Ya yo sé tu precio, corazón Ya yo sé tu precio, corazón Pero que ya lo sé, lo sé Pero que ya lo sé Yo sé tu precio, corazón ¡Oba! ¡Gol! ¡No la maré hacia aquí! ¡Gol! ¡Salta! ¡Gol! ¿Qué me parece chorizo? Ya yo sé tu precio, corazón Aquí no esperas tú, no, no, no Ya yo sé tu precio, corazón Ya yo sé tu precio, corazón Yo te digo no te brinco perdón Ya yo sé tu precio, corazón Porque llevas tu alma De nunca camina maldición Ya yo sé tu precio, corazón Pero que ya yo sé, no sé Pero que ya yo sé Pero que ya yo sé, lo sé Pero que ya yo sé ¡Histeria! 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 La noche conceso, socorro Mami María, que rico ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Herdo chaco! ¡Suscríbete! ¡Qué rico! Cualquiera menos tú, puede entrar a mi alcoba Cualquiera menos tú, puede tener conmigo Cualquiera menos tú, puede tener mi vida Mi secreto, mi amor, mi dicha y mi dolor Cualquiera menos tú Pensar que en algún tiempo, no sé mi consentida Eras todo mi amor, fuiste toda mi vida Pero ya ves, cómo cambian los tiempos Cómo cambian las cosas, cómo cambia la vida Cualquiera menos tú Cualquiera menos tú Cualquiera menos tú Puede entrar a mi alcoba, puede cambiar mi vida Cualquiera menos tú Porque te digo, muchachita, que la vida me sabe, me sabe, se trae su sorpresa Y tú y tú y tú y tú y tú la quieres perdida Cualquiera menos tú Cualquiera menos tú Tú que eres mala, que eres bandida, que eres copia Cualquiera menos tú menos tú, cualquiera menos tú, menos tú, cualquiera menos tú, cualquiera menos tú. Si tú eres mujer perversa, también eres presumida, cualquiera menos tú, cualquiera menos tú. ¡Qué rico! ¡Costa Brava! ¡Salsa! ¡Oh! ¡Arranca el viento! ¡Dale la cima, Lora! ¡Oh! ¡Arranca el viento! ¡Dale la cima, Lora! ¡La que no entres tú! ¡Cualquiera menos tú! ¡Cualquiera menos tú! ¡Mejor me llevo a la creta o a la pequeña Lulú! ¡Cualquiera menos tú! ¡Cualquiera menos tú! ¡Cualquiera menos tú, menos tú! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Venga la palma! ¡Con la palma! ¡Con la palma! ¡Venga! ¡La palma! ¡Todo el mundo gozando! ¡Gozando! ¡Venga! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Histeria! 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 ¡Conciera! ¡Histeria! ¡Eso! ¡Alevaría! ¡Santa! ¡Woo! Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú Si tú eres mujer perversa, también eres presumida Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú Que yo te digo, te grita, conmigo la tienes perdida Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú Cualquiera menos tú, menos tú Cualquiera menos tú, menos tú Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú Si aquella paga la renta, tú no me pagas la luz Cualquiera menos tú, cualquiera menos tú ¡Oh! ¡Yeah! ¡Menos tú! ¡El aplauso para ustedes! ¡Ya! Los hombres lloran por dentro Los hombres lloran por dentro Los hombres lloran por dentro Y las mujeres por fuera Los hombres lloran por dentro Y las mujeres por fuera Y dicen que no están lloran por dentro No están llorando Está llorando Con gran tristeza Lleva su pena Lleva su pena Lleva su pena Está llorando Los hombres lloran por dentro Y las mujeres por fuera Los hombres lloran por dentro Y las mujeres por fuera En el mundo en que vivimos Todos tienen que llorar Y al hombre se le enseñó Que guarde sus sentimientos Es una debilidad Y no es del hombre llorar Si es una debilidad Y no es del hombre llorar Guarda tus sentimientos Y no te pongas a llorar Si es que a ti te han enseñado Hasta el fin que tú no debes llorar Que va Los hombres machos no lloran Como lo dice el refrán Son cositas que se enseñan No siempre son la verdad Guarda tus sentimientos Y no te pongas a llorar Si una pega a ti te embarca Olvida y ponte a cantar papá Los hombres machos no lloran Como lo dice el refrán Que los hombres ya no lloran Así lo dice el refrán Guárdalo Y no te pongas a llorar Guárdalo 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 Y no te pongas a llorar Que va Los hombres machos no lloran Como lo dice el refrán Quédate Tiene que ¡Mami María! ¡Who! ¡Yo! ¡Hasta luego! 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 Guarda tus sentimientos y no te pongo a llorar Con los golpes de la vida te aprendes a disimular Los hombres machos no lloran como lo dice el reblan Si una pena a ti te embarga, olvide y ponte a gozar Guarda tus sentimientos y no te pongo a llorar Guarda tus sentimientos y no te pongo a llorar Los hombres machos no lloran como lo dice el reblan Vamos a hacer un, yo estoy orgulloso de Vamos a hacer un numerito que regrabamos Fue el primer, del primer en aquel tiempo de un plane Eso de seguir uno sentía Vamos a limitarlo Vamos a darle esa misma La clave, todo el mundo Bueno y vamos a dedicarle este numerito a Peter y a la gente de Hayuya que está por ahí Hay gente de Hayuya aquí Ok Báilelo No te dejes caer la clave Está incluido en la más reciente producción discográfica de Costa Brava Viene Colombia con la clave Cha, cha Hay salseros en la casa Enséñame Cha, cha Oye mi linda Ya deja tus errores Porque presiento que yo no volveré Pero no creas mujer divina que mis amores No te hacen falta y que yo ya te los negaré Me asombra en mi alma la desdicha El fracaso de nosotros sin querer Pero el amor cuando es prohibido así te respeta Y yo en la vida jamás te volveré a ver Y eso se acabó ¡Lleva! ¡Sácala que ya baila viene! Oye mi linda Deja tus errores ya Amor y cariño Eso no es difícil Na que va Amor y cariño Pero no creas mujer divina Que yo te tengo Amor y cariño Si me engañaste como un niño y sin piedad Amor y cariño Por eso nunca yo no te podré tener Amor y cariño Aunque yo sienta mis penas Más nunca te podré tener Amor y cariño Si el destino me dice que no, que no, que no puede ser Amor y cariño Eso no es difícil Na que va Amor y cariño Que yo me voy, que yo me voy Me voy a rumbiar Amor y cariño Me voy a rumbiar con mi gente colombiana Amor y cariño Ay que la rumba, que la rumba no se acaba Amor y cariño La gente colombiana Y la gente peruana Amor y cariño Lleva Costa Brava A pico Y para Aunque yo sienta mis penas Más nunca te podré tener Amor y cariño Si el destino me dice que no, que no, que no puede ser Amor y cariño Eso no es difícil Na que va Amor y cariño Que yo me voy, que yo me voy Me voy a rumbiar Amor y cariño Esta rumba no se acaba Y esta rumba no se acaba Amor y cariño Porque yo vine cantando y gozando con Costa Brava Amor y cariño Con mi gente peruana Y mi gente colombiana Amor y cariño Esta rumba no, que no, que no, que no, que no se acaba Amor y cariño Pero que no, que no, que no, que no sigas más Amor y cariño Amor, 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 amor Amor y cariño Amor y cariño Si me trataste mal Me trataste como un niño Amor y cariño Y como Dale, 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 se encerra como ahí Oye Sabor Y como Aunque yo sienta mis penas Más nunca te podré tener Amor y cariño Yo vengo rumbiando de noche, de noche y de día Amor y cariño Pa' cantarle a mi gente De Juan a Díaz Amor y cariño Amor, 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 amor Amor y cariño Amor y cariño Esto no es difícil, na' que va Amor y cariño Que yo me voy, que yo me voy Me voy a rumbiando Amor y cariño Amor y cariño Agarra la paleta Que me voy Que me voy Que me voy Con costa Que no, que no, que no, que no puede ser Amor y cariño Eso no es difícil, na' que va Amor y cariño Que viva Colombia Y que viva Perú Amor y cariño Lo digo yo, lo digo yo Y lo dices tú Amor y cariño La rumba está buena La rumba está buena La rumba se puso rica Amor y cariño Eso no es difícil, na' que va Amor y cariño Un saludo a mi gente A mi gente boricua Amor y cariño Amor, 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 amor Amor y cariño Amor y cariño Amor y cariño Fuerte el aplauso para ustedes mismos ¿Cómo? Nueva, 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 nueva Nueva Vamos a hacer un tema Que se hizo en el 90 Con Costa Brava Que fue uno de los temas Que nos dio el impulso Para nosotros Echar para adelante Y lo estaban pidiendo Y se separa Para que cante Lo cantamos todos Para los que quieren volar Entre sabanas blancas Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagabundo he quitado Y así como ocurrió Beberé de tu mano Y aquí me entregaré Del cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante compañero Te pintaré un color Para nada me llego Y en cada amanecer Sabré bien quién te ama Ahora vamos a volar Y vamos a volar Y en cada amanecer Quién era de mis sueños Cómo serás el alba Y así me sienta Y en cada amanecer Y en cada amanecer Tenemos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en cada amanecer Me dormiré en tu cena Debo de hacer feliz Porque tú lo mereces Porque tú lo mereces Seré tu perro fiel Seré tu perro fiel Seré tu perro fiel Tu amante compañero Y así me siento Y así me siento Seré ante esos nenes Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tu cena Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Vamos a volar Vamos a volar Entre sabanas blancas Vamos a volar Entre sabanas blancas Y en cada amanecer Quién era de mis sueños Cómo serás el alba Vamos a volar Entre sabanas blancas Y aquí me entregaré Me entregaré En vida, cuerpo y alma Y vamos a volar Entre sabanas blancas Y así es una entrega total Jurarnos, dejarnos llevar Y así tenerte poder Abrazarte También tu pecho apretar Vamos a volar Entre sabanas blancas A volar, a volar Y a gozar Entre sabanas blancas Y vamos a volar Entre sabanas blancas Es que tú eres mi gran amor Por ti yo pierdo la calma Y vamos a volar Entre sabanas blancas Es que te llamo yo colombiana Arreglado del alma Y vamos a volar Entre sabanas blancas Y vamos a volar Entre sabanas blancas Las mujeres Las mujeres tienen que hacer el coro Yo no sé qué es lo que le van a dar Pero le van a dar Algo El premio es para las mujeres Si hacen el coro más fuerte Todas las mujeres Todas las mujeres Las mujeres primero, ok Sin miedo cuando Javier les avise Ok, las damas El coro de las damas Dice así viene Mujeres canten ¡Eh! Y vamos Y vamos No, lo pueden hacer mejor Verdad Javier Yo creo que lo pueden hacer mejor Mejora, mejora algo Mejora algo Bueno Mujeres, aprieten que van de nuevo Viene duro ese coro Las damas Entre sabanas blancas Vamos a volar ahorita Ahora Y vamos Ya me lo creí Otra oportunidad Qué chévere Otra oportunidad Otra, otra, otra Otra, otra Otra oportunidad Las mujeres Mujeres, aprieten que van Una vez más Acérquense para acá damas Todas las mujeres Todas las mujeres Las mujeres El coro dice así Ahora Hasta ahí llegaron Hombres Ya yo quiero Ya yo quiero Ya yo quiero Eso es lo que dan las mujeres Ahora vienen los que mandamos en la casa Los hombres Carlos Los hombres Los hombres los que mandamos en la casa Los caballeros salseros, ok Todos los hombres Miren el permiso a la dama Cuando el hombre le avise Acumula puntos esta noche si quiere Chiqui Mujeres no canten Que canten los hombres solos Para que pasen trabajo Caballeros Los hombres Y dicen los hombres Los hombres Los hombres Por culpa mía Entraron para que usamos una batería de carro Está bien, está bien De nuevo No, esa no se vale A los hombres no se vale Preválense, ok Los muchachos Los hombres de nuevo Y dice así El primer hombre El primer hombre Mariano Mariano Si van a volar así Están 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 Mariano, que cante todo el mundo ahora, para mí ganaron las mujeres, ok, pero vamos, que cante todo el mundo, nos dicen, ahora, y vamos a volar, te voy a hacer feliz, bien feliz, me empezaron a explorar, oh, ustedes cantaron bien, también estaban. Vamos a volar, entre cabanas blancas, te voy a hacer feliz, bien feliz, entre sabanas blancas, a volar, a volar y a gozar, entre sabanas blancas. Vamos a volar, entre cabanas blancas, buscaré beso a beso, tu boca, tu seno, mamita con calma, y vamos a volar, entre sabanas blancas. A volar, a volar y a gozar, entre sabanas blancas. Costa Brava. El aplauso para Costa Brava, que se oiga, Puerto Rico, Colombia, el Perú, la República Dominicana, 90.3 FM, estamos en vivo todos los días. Chaqueta, Chaqueta Productions, un aplauso para Chaqueta, para Polo Productions, estamos en vivo todos los días, mañana a las 12 del mediodía, 90.3 FM. ¿Quieren otra, otra? Que se oiga el aplauso, otra, 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 otra. ¿Quiere otra? ¿Quiere otra? ¿Quiere otra? ¿Otra? ¿Quiere otra? ¿Otra? Mariano Cívico, otra, otra. Que se oiga, que se oiga. Elio, saludos. Espérate, 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 la ñapa. Otra. La independencia de Colombia, mañana aquí, aquí. ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra! Todo el mundo tiene que ayudarme, tiene que ayudarme. No lo oigo. Saqueta Productions, no lo oigo. ¡Otra, otra, otra, otra! 90.13 FM tiene que sintonizarla esta noche. Mañana estamos en vivo a las 12 del mediodía con todo el recuento de lo que pasó esta noche. Pronto venimos aquí. Saludos para Luis, para Nuno de Ticlo, Nuno, Javier. Gracias por estar con nosotros, mi hermano. Un placer, muchachos. De verdad, un hermano de Patillas, Puerto Rico. Un hermano. Que Dios los bendiga. Una más. ¡Otra, otra! Sí, 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 señor. Ok, vámonos, rápido, rápido. Vámonos, vámonos. Dímelo, a nombre de Chaqueta Productions. Dale, dale. Bueno, no se olviden que hoy domingo vamos a celebrar la independencia de Colombia. Los esperamos esta noche. Estamos abiertos para todo el público. Entrada gratis. No se olviden, hoy domingo seguimos la rumba e independencia de Colombia. Y que viva Colombia de Costa Costa. Vamos, vamos, damas y caballeros. Recibamos con un fuerte aplauso. Dije, Andrés va a estar aquí esta noche. De Chaqueta Productions. Polo Productions. 90.13 FM. El muñequito. Manos arriba, que Dios los bendiga. Buenas noches. Una más, una más, una más, una más. Para la gente de Isabela. Isabela, Puerto Rico. La gente de Isabela. La gente de la judía. A todos que se van acá. Reviviendo. No se olviden de mañana, vamos a celebrar la independencia. Aquí están, yo también. Ok, aquí mismo. La gente de la judía. La gente de la judía. La gente de la judía. Soy un tipo así. Que hacer sufrir a la gente, que resulta divertido. Ya se olvidó. Yo la amaba ciegamente como un niño. Ya se olvidó. Que ella fue quien acabó con mi cariño. Esa mujer que dice que no soy bueno de nada. Iba contándole a muchos mis peores cualidades. Y la vez, cariciable y tan divina como un ángel. Y la ronofrela que haya un hombre que la guanche. Escoheta, infiel, interesada. Mentirosa, balas, desorientada. Insaciable, ambiciosa, insoportante. Que se crea que es cosa que no está bien. Y es un árbol, desrible, desbocada. Y una ilusa, que vive engañada. Posesiva, absurda y insiniable. 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 ¡Vamos! Concesiva y asfixiante Y ni siquiera es buena amante Concesiva y asfixiante Y es una guapa roja Y ni siquiera es buena amante Concesiva y asfixiante Y te vas a quedar con las ganas de robarme a otro momento Y no sabes cuando lo sientas tan profundo que era mi amor Concesiva y asfixiante Y siquiera es buena amante ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Bienvenido en abril! ¡Nos amamos! ¡Costa Brava! ¡Y el de San Vidor! ¡Con gusto, Mariel! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, señor no me lo bendiga! ¡Vaya!